Quiero que ustedes a los que podrán venir a ver en el canal, entonces quiero decirles que hace un año que tenemos que estar aquí, porque tenemos que ir a la salud, y permítanme decirles una carrera de la ciudad, pues quiero un chingamacal. ¡Aplausos! Hago siempre lo que quiero, y no abrazaré. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Bravo! 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 ¡Docentes! ¡Docentes! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!